Prestia, de 16 años, y Martín Gargiulo, de 12, tuvieron una sorprendente y sobresaliente actuación y consiguieron nada más ni nada menos que 8 medallas de oro y 3 medallas de plata. Bueno, su entrenador es Martín Besada y está en línea telefónica desde Mar del Plata, así que Martín, buenos días. Martín, ¿me escuchás? Bueno, tenemos alguna dificultad con Martín, que está en Mar del Plata. Martín, ¿me escuchás? Hola. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Escúchame un poco bajito. Bueno, te vamos a pedir que agudices el oído, a ver si podemos mejorar la comunicación. Martín, bueno, contanos, acá hay un equipo del cual nosotros estamos tomando conocimiento recién ahora, ¿no? Hay un equipo que funciona, ¿desde cuándo? Bien, en realidad el equipo, hace 8 años que yo vengo trabajando acá en la costa, desde que me vine a vivir, fui pasando por diferentes piletas y formando este equipo y los dos chicos que me fueron siguiendo como su entrenador, digamos, tienen hoy los resultados que ustedes estuvieron mencionando recién. Hace 8 años, como te contaba, que venimos trabajando con un grupo de profesores, preparadores físicos, nutricionistas, y bueno, yo como entrenador específicamente de natación. Martín, discúlpame, pero ¿hace 8 años este equipo municipal funciona? No, en realidad municipal pasó a ser este año, a partir de poder tener la pileta en San Clemente, y ahí digamos que hemos podido municipalizarlo, por decir así, al equipo. Antes era de manera privada, y bueno, en su momento ha representado a las piletas por las que ha pasado, y después en algunos momentos donde hemos alquilado o concesionado piletas o lugares, formamos lo que se llamaban de nombre estilo libre, que mantenemos igual el nombre por una cuestión histórica, aunque sea municipal. Bueno, y esto, digamos, ¿qué te ha permitido esto? Desde el rol de entrenador, digo, ¿no? Porque venís peleándola hace 8 años, y hoy realmente nos enteramos de estos logros, que a mí, en lo personal, te digo, me sorprendió, porque yo desconocía que haya chicos compitiendo en natación en el Partido de la Costa, y una de las cosas que me llama la atención de este lugar, viste, de playa, es que mucha de la gente que vive acá no sabe nadar. Sí, eso es verdad. Cuando yo me vine a vivir acá fue una de las cosas que más me sorprendió, la cantidad de gente que se acercaba a las piletas, y no sabía nada de nadar, y a mí me sorprendía justamente por el hecho de vivir a orillas del mar, ¿no? Te comento que, históricamente, con estos profesores que hemos trabajado, Ignacio Bustamante, Gustavo Leiva, hemos formado un equipo de hasta 50 chicos que hemos llegado a ir a competir a una liga interregional, entre Tandil, Necochea, Olavarría, Ayacucho, Madariada, Géz, El Pinamar, formamos, en realidad fuimos los creadores nosotros, impulsores de esa liga que se llama Liga Nacional Regional del Tuyú, y hemos llegado a llevar 50 chicos a competir, quedándonos de campamento para hacer tres fechas de torneo en diferentes lugares y mucho trabajo. Después, bueno, a medida que se fueron dando las circunstancias y fuimos cambiando de lugar físico, se fue desarmando por ahí un poco el gran del equipo, y me fueron siguiendo algunos de los chicos, entre ellos Aldán y Martín, que hoy son los únicos dos nadadores federados que tenemos en el partido de la costa. Bueno, y esto, ¿cómo nos proyecta en materia deportiva? Digo, no te estoy diciendo que tengamos un meolans en dos meses, pero te quiero decir, realmente nosotros tenemos unas posibilidades diferentes, en la costa tenemos mar, no sé si habrá competencia de mar abierto, la verdad que desconozco, me reconozco un ignorante en el tema, pero me llamó poderosamente la atención que dos chicos, con tantas posibilidades en su futuro deportista, realmente hoy estén con este logro, ¿no? Que me parece que los proyecta muy bien. Sí, la verdad que sí, los proyecta muy bien, y si bien hay competencias de aguas abiertas, se denomina, en los cuales hemos tenido grandes referentes, como fue Claudio Plip, un nadador muy reconocido, fue cuatro veces campeón del mundo de aguas abiertas, lamentablemente no es una disciplina a la cual se le dé tanta importancia, tenemos también representantes como Diego Regano, Gabriel Chayu, Noelia Petty, son todos nadadores argentinos de aguas abiertas de muy alta calidad, los chicos no están todavía preparados por ahí, para esa disciplina, en cuanto a que uno, como entrenador, va teniendo un ojo clínico para evaluar en qué disciplina y en qué modalidad dentro de la natación puede llegar a tener su orientación final, podemos dividir la natación en sí, en tres categorías, que sería la natación de alta velocidad, que serían hasta pruebas de 50, 100 y hasta 200 metros casi, lo que se denomina medio fondo, que son pruebas de 200 y 400 metros, y lo que se denomina fondo, que es de 800 y 1500 metros. Ellos más que nada, por el trabajo que viene naciendo, y si bien parece un montón, ocho años, recién están empezando, y con 12 años, o sea que calcula que Martín tiene 12 años y Aldana 16, estamos hablando de que ellos nadan desde los 8 y desde los 5 años que lo tenga Martín, que le da miedo meterse al agua, y hoy por hoy está logrando el tercer mejor tiempo del país en su categoría, o sea que estamos con una proyección muy buena. Contame una cosa, estoy hablando con Martín Besada, por si alguno no lo sabe, recién se engancha, es entrenador de estos jóvenes del Partido de la Costa, que lograron una excelente actuación en Mar del Plata, en el Club Kimberley, donde se desarrolló, o se está desarrollando, un torneo de natación. ¿Se está desarrollando o se desarrolló? No, el de Club Kimberley fue el fin de semana pasado, en tres fechas, se corrió aprovechando el fin de semana largo, estuvimos allá los tres días para nadar una fecha del torneo cada día, y el torneo del Interregional de Mar del Plata, que se desarrollaba hoy, fue suspendido ayer a última hora por el temporal que hubo en Mar del Plata y que se preveía, no se sabe todavía para cuándo se pasó la fecha. Martín, ¿vos qué crees que nos abre como perspectivas del deporte? Porque en realidad uno, muchas veces, cuando habla de deporte, habla de deportes populares, ¿no? Donde en un barrio te pone dos arcos, los chicos juegan a la pelota y ya está. Ahora, digo, ¿a qué estamos hablando de una disciplina? Tal vez de las no tan promocionadas, y a nosotros, teniendo en cuenta que somos una localidad turística, que nos proyecte, digamos, en el ámbito deportivo, también significa hacer promoción turística, ¿no? O sea, digamos, respaldar a este equipo deportivo, también significa que nuestro nombre, como localidades, esté presente durante todo el año en todo el país. Sí, la verdad que sí, y es un orgullo ver cada vez que los chicos suben al podio y lo hacen con alguna bandera del municipio y del partido de la costa, que si bien recién este año pasó a ser municipal el equipo, la verdad que siempre he tenido el apoyo y todo lo que he pedido me han dado desde la municipalidad, Diego Pedros, desde la dirección de deportes, mucha colaboración, ya que en realidad ellos dos son el máximo, digamos, exponente del equipo en este momento y los únicos dos que están federados, pero el equipo hoy por hoy tiene una gran participación de chicos y se está volviendo a formar. Tengamos en cuenta que recién hace tres meses que abrió la pileta y estamos formando un semillero muy lindo, la verdad, muy, muy lindo, junto a Ignacio Gustamante, Hernán Pediró, Martín Morales, profes de la municipalidad y junto a Claudia Gravano, que es la directora del CES, estamos haciendo un trabajo largo porque nos va a llevar otros tres o cuatro años en natación, lamentablemente los tiempos son así, por más que uno descubra un talento, todas las cuestiones técnicas hay que pulirlas muchísimo y los trabajos son a esa perspectiva. Pero la verdad que sí, es un honor verlo subir a cada torneo con las banderas de la MUNI, y con la ropa de la MUNI, la verdad que es muy lindo. Bueno, Martín, danos dos, hacernos un semblanteo de Aldana y de Martín, son chicos, ¿qué hacen ellos? Bueno, Aldana está en este momento en el secundario, como se suspendió el torneo la idea era, bueno, hoy también tener comunicación con ellos y que ellos puedan contarles un poco, pero lamentablemente los dos, bueno, no pudieron estar ahora por el hecho de que al suspenderse el torneo fueron al colegio. Aldana está en secundario en cuarto año, ya casi terminando, y entrena todos los días natación, compartiendo a veces el horario con los chicos que están haciendo el curso de guardavidas para poder coordinar el horario, al igual que Martín, los dos entrenan todos los días, y Aldana, por una cuestión de edad, que Martín recién está haciendo una adaptación por tener solo 12 años, Aldana hace dos veces por semana preparación física en el gimnasio a cargo del preparador físico especial, especializado en el tema, que es Gustavo Leyva. Martín está con mucho entusiasmo también por el entrenamiento, y ya se estuvo planteando que es uno de los grandes dilemas de la natación, en el sacrificio tan grande que hay que hacer, en realidad como en cualquier deporte de alto rendimiento, pero cuando es un deporte individual cuesta todavía un poco más, ya se planteó y lo tiene bastante decidido, apoyado muy, la verdad, muy apoyado a los dos por la familia.